Hay que vivir el día, todo el mundo, no solamente nosotros que tuvimos un antecedente, como si fuera el último. No se encierren, vivan su actividad normal, porque esto para mí no es para muerte. Yo estaba trabajando y aún más me aferré a mi empleo y me decían, ¿usted tuvo lo que yo tengo? Sí, yo ya lo tuve, ya lo viví. Le quitan todo el seno a uno y quedamos sin nada. Nunca estuve preocupada porque, ay, no tengo el seno, voy a dejar de ser mujer, ¿no? Cada día me sentía más mujer que nunca. En el 2020 me dijo, estás libre del cáncer. Hay riesgo de volver a comprar el cáncer. Porque cuando nosotras las mujeres nos volvemos guerreras, no le tenemos que tener miedo a nada. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast, Hablando a lo Natural. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es sobreviviente del cáncer de mamá. Y tenemos también a nuestra terapeuta, que ustedes ya la conocen, Erika Acosta. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido todo ese proceso para ti, que eres la sobreviviente de ese cáncer. Y vamos a empezar, ¿cómo te diste cuenta de que tenías cáncer? Bueno, muy buenos días. Yo me di cuenta por el autoexamen de una masita que tenía. Visité inmediatamente a mi médico de familia y ahí empezaron los procesos de los exámenes y ahí es donde me di cuenta que tenía cáncer de mamá. ¿Tenías algún factor de riesgo de pronto asociado, digamos, genética, hereditario? ¿Alguien en la familia había sufrido cáncer antes? No, cuando me di cuenta fui la primera de darme cuenta de que tenía ese antecedente. ¿Cómo fue en la parte emocional darse cuenta del cáncer? Porque uno normalmente el cáncer lo asocia con muerte, con ya no se cura, no voy a poder salir de eso. ¿Cómo te dio en la parte emocional? Mira, quiero decirle a las personas que quizás en este momento están viviendo esta situación que tienen que darse en cuenta de que no pueden asociar el cáncer con muerte. Cuando nosotros lo descubrimos a tiempo, no temamos de que nos vamos a ir a hacer una quimioterapia, voy a perder el pelo, que voy a perder las cejas, las uñas, que se pierda todo. Lo importante es que sigamos viviendo. Entonces, tenemos que ser unos buenos pacientes aún para darle la noticia a nuestros hijos. Cuando uno es un buen paciente, nuestros hijos reciben esa noticia también muy tranquilamente. Entonces, es importante sentir nosotros esa tranquilidad para transmitírsela a nuestra familia. Eso es un factor clave, ¿no, Leidy? El factor psicológico, asumir uno como paciente un estado de tranquilidad frente al diagnóstico, es decir, no tomarlo como una tragedia y también recibir apoyo de su núcleo familiar, construir una red de apoyo para que ese proceso sea exitoso y la persona pueda llevar su proceso con total normalidad y tranquilidad y saber que el cáncer no es sinónimo de muerte como lo han asociado. Sí, porque digamos que tú como paciente vives una situación, pero el núcleo familiar también vive otra situación, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno al familiar lo ve destruido, desconsolado, uno como cercano a él también recibe eso y pasa por esa misma situación. Mientras que lo que tú decías, si es un buen paciente, si lo asimila con tranquilidad, si hace todo lo que esté en el alcance con la mayor tranquilidad, pues yo creo que la familia también lo toma con la mayor tranquilidad. Sí, porque eso es muy importante cuando la familia le da el apoyo a uno también, se siente uno muy cubierto, ¿no? Se siente que realmente uno va a salir adelante. Y pues para la muestra que yo hace 14 años y bueno, aquí voy enfrente, podría decirle a las mujeres que también les puedo colaborar y puedo estar muy pendiente en una situación de esas, porque yo le puedo decir a una persona que tenga un antecedente, mire, estate tranquila, las cosas van a pasar. Pero si yo no he pasado por esa situación, entonces, ¿cómo le voy a decir? No, pues no, esta me está diciendo tranquila, pero no ha pasado por la situación. Pero eso es muy bueno poder compartir y me siento dichosa de estar en este lugar compartiendo con personas con la misma situación y decirles que realmente sí hay una oportunidad de vida. Es verdad. Es muy importante. Erika, una pregunta ya más técnica que genera la duda y es, ¿qué personas son más propensas a sufrir de un cáncer de mama? ¿Hay cierto tipo de personas que sean más propensas? Exacto, sí, siempre hay factores de riesgo asociados. El primero es genético. Si la persona tiene un historial en su familia de cáncer de mama, pues es muy probable de querer el gen que conduce a la patología. El segundo es el sobrepeso. Las personas, las mujeres, especialmente con sobrepeso, que tienen un índice de masa corporal por encima del 30%, entonces, allí ya empiezan a tener, digamos, más incidencia en el cáncer. También factores como, por ejemplo, los malos hábitos como fumar o personas que consumen mucho alcohol, tienen más tendencia a padecer de cáncer de mama. Y también es importante aclarar que no solamente las mujeres estamos en riesgo por tema hormonal, sino los hombres también. Es real. Uno a veces asocia cáncer de mama a mujeres, nada más. A los hombres no les da, a los hombres nunca les va a pasar, pero sí puede darles también a los hombres. ¿Es común o no es común que le dé a los hombres? Es menos común en hombres, en los casos en hombres, pues digamos que están alrededor del 10% versus las mujeres, pero recordemos que ellos también tienen glándulas mamarias, solo que no se desarrollan para la lactancia, porque ellos no tienen cambios hormonales como nosotras, ¿ya? Pero sí también tienen nódulos linfáticos y también hay factores genéticos asociados para que un hombre pueda, digamos, llegar a esa patología. Entonces, es por eso también importante que el autoexamen no solo se lo realicen las mujeres, sino también los hombres. Sí, también quiero decirles que encontré como dos hombres con quimioterapias también, sí, con cáncer de mama. Entonces, sí los hay, no son muchos, pero los hay. Hay que tener mucho cuidado con eso. El autoexamen es muy importante. Siempre, cada mes, parémonos en el espejo, amémonos, mirémonos, toquémonos. Es muy importante siempre pararse uno en el espejo a mirarse. Señora Doris, cuéntenos un poquito de su experiencia. Bueno, después de que le dieron el diagnóstico, ¿qué tratamiento siguieron desde la parte profesional? ¿Cuál fue el tratamiento? Bueno, el tratamiento que empezamos fue quimioterapia. A mí me hicieron un examen que se llama el HER2, que es muy importante y también me gustaría que cada mujer que tenga la situación de estas se lo pida al médico. Me salió positivo, entonces, iniciando fueron ocho quimioterapias, pero cuando me descubrieron que tenía en la célula, ahí mismo me mandaron otras, completé 25 quimioterapias y 16 radioterapias. ¿Cómo es ese examen? Ese examen del HER2 lo sacan con una aguja que se llama trucud, una aguja muy larga y la meten en el seno para sacar y meter y darse en cuenta que ahí está. Es como una especie de biopsia, para que lo podamos entender. Una biopsia en la cual extraen tejido del seno, entonces allí analizan patológicamente si hay células, presencia de células malignas y si el cáncer se ha diseminado hacia la parte linfática, que es, digamos que desde la parte oncológica lo que tratan es que no llegue tan profundo al sistema linfático porque puede hacer metástasis. Entonces, para eso es el examen del HER2. Eso es muy importante. ¿Y cómo fue en la parte de las quimioterapias? Porque yo creo que muchos tenemos entendido que son fuertes en el sentido de que un día podemos estar bien, otro día no tan bien, otro día con toda la felicidad, tranquilidad del mundo, pero otros días muy decaídos que no queremos nada. ¿Cómo fue ese proceso al recibir esas quimioterapias? Yo tengo o siempre entendí, me encontré muchas personas que le daban muy duro, es más, salían de ahí para la clínica 15 días y luego otra vez a la otra quimioterapia. Pues para mí fue con mucha tranquilidad. Yo entraba muy gozosa a las salas de quimio y yo la verdad no sentí la quimioterapia por la actitud. Por eso siempre le digo a las mujeres, la actitud es algo muy importante para el proceso, ¿sí? Si la persona dice, no, es que no aguantó, no resistió, le hicieron la primera quimioterapia y se murió. No, ¿cómo le parece que no? Eso es como la persona tome el tratamiento. Yo la verdad no sentí absolutamente nada, yo siempre seguí siendo la misma y no, nunca me decir, ay no, voy hoy como triste para la quimioterapia. No, yo siempre llegaba feliz porque era algo que tenía que tomarlo para mi vida, por mis hijos, por mi familia y aún por el futuro, ¿no? De uno de tener una vida exitosa frente a esa situación. Yo creo que es gratificante escucharlo porque no creo que muchas personas lo vivan de esa forma tan tranquila, ¿no? Porque lo que hablamos al principio, pues el cáncer a veces uno lo asocia con muerte y saber que hay personas que lo asimilen de la mejor manera y rodearse de ellas debe ser importante también, ¿no? Lo que hablábamos ahora que una persona como tú que pasó por ese proceso, cuando alguna está empezando a acercarse a ti y decirle, venga, es que si se puede, tómelo de la mejor forma, también es importante en ese proceso acercarnos. Y si están pasando por este proceso algunas mujeres que nos estén viendo, busquen una red de apoyo, buscar siempre mujeres que hayan pasado por eso, que lo hayan superado, para poder uno como fue madre, si se puede. O sea, si ella pudo, yo también voy a poder lograrlo. Sí, ya que Leidy habla de este momento, nosotros hacemos acompañamiento, tenemos un equipo que se llama Dulce Compañía, una persona que esté pasando por el proceso y quiera que nosotros le hagamos compañía, estamos dispuestos para hacerles ese seguimiento, porque realmente hay personas que son muy solas. Ahora yo les aconsejo otra cosa, no les digan, tienen un cáncer y vayan y se acuesten. No, la vida continúa normal, porque las personas, el que no es guerrero para vivir esta situación, ahí se quedó. Toca no tirarse en la cama, ya me voy a morir, no. A mí, yo nunca asimilado el cáncer con muerte. Para mí el cáncer es una experiencia que tuve que vivir en mi vida para compartirla con otras personas que están viviendo el momento. Lo que menciona la señora Doris es muy importante, continuar haciendo su vida normal. ¿Qué? Porque, bueno, me dieron esta condición, tengo este diagnóstico, no quiere decir que yo me tenga que sumir en la depresión, encerrarme, al contrario, salga, haga actividades diferentes, aprenda lo que no ha podido aprender, o si tiene un sueño, realícelo. O sea, uno tiene que vivir el presente, pero asumirlo de una manera positiva para su proceso de salud y retornar, reequilibrar el organismo hacia la salud. Eso que usted menciona es importantísimo para alguien con cáncer. Es que hay que vivir el día, todo el mundo, no solamente nosotros que tuvimos un antecedente, como si fuera el último. Todo el mundo debemos de vivir igual. O sea, el que le digan a ti, tienes un antecedente, no es para que te cierres, es para que vivas. Algo aprendí yo de estas situaciones, de las cosas que yo no había vivido y no las había hecho a tratar de hacerlas. Pero eso no quiere decir que es que yo estoy pensando que me voy a morir mañana, no. Es porque es algo que uno debe de realizar en la vida con estas situaciones, ¿no? Y sí le aconsejo, y lo vuelvo a repetir, es por favor las mujeres o hombres que estén viviendo esta situación, no se encierren, vivan su actividad normal, porque esto para mí no es para muerte. Es para ver la gloria de Dios en la vida de nosotros. Hablando un poquito al respecto de eso, ¿cómo fue el área laboral en ese momento? ¿Estabas trabajando en ese momento cuando te diste cuenta del cáncer? Yo estaba trabajando y aún más me aferré a mi empleo, porque eso para mí también era vida, el compartir, y muchas veces pues estuve en área de salud, entonces pues las personas que yo veía que llegaban con situaciones así, yo me les acercaba, les podía decir, mira, la vida continúa, yo tuve lo que usted, y me decían, ¿usted tuvo lo que yo tengo? Sí, yo ya lo tuve, ya lo viví, y por eso te estoy diciendo. Y es más, aún les mostraba la cicatriz con mucha alegría, decirles, sí, mira, yo tuve esto. Entonces la gente salía animada, porque decía, bueno, ella pudo, ¿por qué no voy a poder yo? A propósito de lo que usted menciona, después de la quimioterapia, ¿le hicieron un proceso de mastectomía o de lumpectomía? ¿Qué proceso te hicieron? No, mastectomía me hicieron, me aplicaron tres, cuatro dosis de quimioterapia, y luego la mastectomía, porque la quimioterapia sabemos que es algo muy duro, pero es para disminuir el nódulo. ¿Y la mastectomía cómo es? La mastectomía le quitan todo el seno a uno, y quedamos sin nada, quedamos hermosas igual siendo mujeres. O sea, ya ese proceso es cuando le quitan el seno. Exactamente, hay dos procesos, hay uno que se llama mastectomía, que fue la que le hicieron a la señora Doris, en la cual se extrae completamente el tejido mamario, pues lo hacen a manera preventiva, a los oncólogos lo hacen es para que el cáncer no reaparezca, y se quede totalmente garantía de que no haya células cancerígenas allá. Y hay uno que se llama la lumpectomía, en la cual se conserva más el tejido mamario, precisamente es como más por temas estéticos, y cuando el cáncer es muy pequeño, están en partes muy mínimas de la mama. Pero digamos que la mastectomía siempre la consideran como la mejor opción. Pero eso es importante lo que la señora Doris menciona, que uno debe amarse, uno debe tener ese proceso de autoestima, y quisiera que nos contara un poco sobre eso. Después de que usted le hicieron la mastectomía, ¿cómo se sintió? Yo, la verdad, me sentí la mujer más feliz, nunca me sentí triste, lo importante de todo era que continuaba viva, y eso para mí ha sido lo más importante, que ya han pasado 14 años, y puedo estar compartiendo todavía con mi familia, y veo mis hijos realizados. Entonces, pero para mí la verdad, el tenerla o no tenerla, nunca me ha preocupado, porque yo decía, no, eso es como que le quitan una pierna, un brazo, o sea, para mí eso era muy normal, ¿no? Sí. Entonces, nunca estuve preocupada por, porque, ay, no tengo el seno, voy a dejar de ser mujer, ¿no? Cada día me sentía más mujer que nunca, y me siento más mujer que nunca. Es súper chévere. Si pusiéramos en una balanza, ¿cuál fue la parte más dura, si en el principio o el final, cuál crees que fue la parte más difícil del proceso? Pues, Leidy, la realidad es que yo nunca he sentido nada, y no lo estoy diciendo para que de pronto la gente no, y yo creo que es que ya está diciendo para que escuchemos. No, la realidad es que siempre he sentido, nunca, nunca, nunca he sentido nada, ni preocupaciones, ay, ¿ahora qué voy a hacer porque ya no tengo el seno? No, para mí la vida continuó normalmente, nunca he llorado sobre la leche derramada, es como cuando tú tienes una situación, un problema, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de salir de él, no quedarte ahí pensando qué va a pasar, ¿no? Sino que vivir el día a día y disfrutando más la familia. Y usted mira la persona que fue hace 14 años, que fue ese proceso, y ahora, ¿ya? ¿Y en qué cambió? O sea, en lo personal, ¿te fortaleciste? ¿Qué cosas cambiaron en ti que te han hecho mejor persona? Pues la verdad sí me fortalecí mucho más, siempre he sido, me he considerado una mujer guerrera, y esto me ha fortalecido más, y más anhelo de seguir, y ser, siempre poder hacer lo que a mí me parece. Entonces, y compartir mucho con mi familia, no pensando, como te digo, no es que de pronto mañana me muero, entonces ya comparto hoy, no. Es porque eso lo lleva a uno, esa condición lo lleva a uno a despertar, digamos, a despertar, que es la palabra, porque a veces uno está como en áreas dormido, sí, entonces a despertar y a ser de pronto una mejor persona. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? ¿Cuánto tiempo duró el proceso desde que iniciaste hasta cuando ya te dijeron, eres libre del caso? Bueno, el proceso mío, las quimioterapias líquidas por la avena calvita fueron año y medio, luego continué con el tamoxifeno, durante, pues ese regularmente era cinco años, pero como yo tuve el GER2 salió positivo, entonces fueron diez años que tomé mi pasta que casualmente la llamaba la pasta de planificar. ¿Diaria? Sí, sí, era diaria, entonces yo ya le era la pasta de planificar. Hagamos un paréntesis allí, pues como para que la gente entre en contexto, el tamoxifeno es un medicamento que se suministra a las personas que han tenido, pues, cáncer y es un medicamento que se suministra al paciente que deben tomarlo por cierto tiempo, eso lo decide el oncólogo. ¿Para qué? Para que el cáncer entre en remisión y no vuelva a aparecer en otros órganos del cuerpo, ¿ya? Entonces, para eso y para tenerlo bajo control. ¿Aún así le quiten el seno ese tratamiento? Es importante, claro que sí. ¿Ese tamoxifeno es una quimioterapia oral? Exacto. Durante, que no va a ser tan fuerte cuando hay personas que les da muy fuerte según el ánimo, diría yo. Es por el ánimo, más bien. Ese tratamiento dura los diez años y es muy importante porque eso es una quimioterapia. En el 2019, ya terminé y entonces la siguiente cita con el oncólogo ya me dijo en el 2020, me dijo, estás libre del cáncer. Para mí fue una alegría, para mí fue un gozo. Dije yo, bueno, entonces ahora ya sigo con el otro proceso que estaba en mi mente. ¿Y cuál es el otro proceso? El otro proceso que yo tenía era de que después de que me declararan libre poderme restablecer el seno. ¿Y cómo ha sido el pensar en esa reconstrucción del seno? No es porque si lo tengo o no lo tengo me haga más mujer o menos mujer, pero pues sentí el anhelo de hacerlo. Por mí, dije un día me voy a hacer restaurar el seno y tuve la cita con el mastólogo y le dije, doctor John Jairo, yo ya estoy libre de todo, como ustedes lo saben y todo. Entonces, ahora ya quiero hacerme restaurar el seno. Y para mí ha sido también un proceso muy importante, muy bueno, sin temor. Tampoco le tengo miedo al quirófano porque cuando nosotras las mujeres nos volvemos guerreras no le tenemos que tener miedo a nada. Entonces, sí, para mí ha sido muy bueno y anhelo llegar otra vez, que ya me toca la segunda cirugía, nuevamente al quirófano, sin temor. Tengo una duda y es, ¿hay riesgo de cuando una persona ha pasado por ese proceso, ¿hay riesgo de volver a contraer el cáncer? Es por eso que se hace la mastectomía. Por ejemplo, en el caso de la señora Doris se hizo una mastectomía completa para que no haya riesgo de que vuelva a aparecer. Y lo importante también es por eso el diagnóstico a tiempo. Por eso es que se insiste tanto en el tema de la prevención y en el autoexamen. Porque si hay un diagnóstico oportuno, tiene usted más probabilidades de detectar el cáncer que cuando está en etapas iniciales y que no tengan que, digamos, posterior a una cirugía, volver a pasar por el mismo proceso porque se ha diseminado el cáncer hacia otros órganos, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo detectar, hacer el autoexamen y que se detecte a tiempo. Yo digo que eso es un consejo para todas y es el tema del autoexamen porque a veces uno lo pasa por alto. Lo recomendable, tengo entendido, que es una vez al mes, pero a veces uno pasa los meses y los meses y uno nunca se dio cuenta de que ha pasado seis meses y yo no me he hecho el autoexamen. Y siento que es una parte fundamental tanto para hombres como mujeres hacerse una vez al mes el autoexamen para prevención, que es lo que estamos, pues, incitando en este momento. Por eso se le está diciendo a las mujeres y hombres que nos aprendamos a amar. Cuando tú te amas a ti misma, es más, creo que aprendemos a amar a los demás. Pero primero amémonos nosotros en la cuestión de revisarse, examinarse. Yo me paro en el espejo y así con mis gorditos y me miro y me dojo. Porque es muy importante. Las animo de que, de verdad, es muy importante hacérsela tu examen mensualmente. Ahora, por último, para finalizar, yo quisiera que tú le dieras un consejo a todas las mujeres que están atravesando por este proceso, que están iniciando y aún así a las que no lo están atravesando, pero para su cuidado. ¿Qué consejos le das a las mujeres y hombres? Bueno, a las mujeres y hombres les doy el consejo de que si ustedes están iniciando un tratamiento, tómenlo con amor, amen el tratamiento, sean felices, vivan el momento con la mayor tranquilidad. Lo que nosotros necesitamos estar es tranquilas y viviendo el día como si fuera el último, con mucha felicidad, tratando de hacer lo que ustedes quieren hacer, que si les provocó hacer como yo cuando tenía ganas de ir a tirarme por el pasto rodando en Bogotá, allá me fui y me tiré a la montaña rodando porque ese era mi anhelo. Y lo hice en compañía de mis hijos y fue un tiempo muy especial. Yo les animo de que, de verdad, si están viviendo este momento, sean felices, guerreras. Nosotras las mujeres somos guerreras. Entonces, a salir adelante. Y también les informo de que nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos reunirnos y compartir con ustedes los momentos de, se llama Dulce Compañía. Voy aquí a lanzar el... Claro, Dulce Compañía. Y cualquier necesidad, un acompañamiento que necesiten, somos cinco mujeres que estamos en el momento trabajando, estamos dispuestas para ir a apoyarles. ¿Vale? Muchísimas gracias. Darte las gracias por haber contado tu historia, por habernos acompañado, por esa historia tan bonita y tan motivadora, porque realmente es que es motivador. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Erika, muchísimas gracias a ti por tu conocimiento tan genial y tan chévere siempre. A ustedes, gracias nuevamente por habernos acompañado en este nuestro podcast número dos. Acá les dejamos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos y para que puedan ver mucho más contenido. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!